Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, voy a explicar el día de hoy la hoja de trabajo de matemática sobre simplificar términos semejantes. Muy bien, muy bien, muy bien, la primera situación consistirá en ordenar nuestros datos para que no estén dispersos, entonces las cantidades que contengan una literal B en este caso las vamos a agrupar tomándolas del gran grupo y ahí tenemos nuestros datos que contienen la literal B. Lo mismo hacemos con la otra literal o las literales que estén dentro de la operación, ordenando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahora vamos a proceder a simplificar. La simplificación consiste en eliminar los datos que no son necesarios, se hace aplicando esta regla, por cada B positiva eliminamos una B negativa, pero en este caso no se puede. en consecuencia vamos a tener simplemente estricta y sencillamente los datos que ya no se pueden simplificar de esa manera cancelando y solamente se pueden resumir. muy bien, muy bien, muy bien, entonces lo que procede ahora es, muy bien, muy bien, lo que procede ahora es obtener el resultado de los datos ya simplificados. la letra menos B no se puede simplificar más y las dos A es positivas nos quedarían como 2A, este sería el resultado ya en su forma más simple, sin información redundante. esta es la primera situación donde sólo tenemos letras simples. Gracias por ver el video.